Hola, hoy vamos a hablar de un monólogo para dos actrices y un cerdo con gastritis. Esto es Césara Pinedo, encontré tanta información de ella porque como es muy contemporánea no existe tanta todavía, pero bueno, lo que encontré creo que es algo importante para entender como su obra. Ella es activista, pues es dramaturga, pertenece al colectivo Alegrige. Alegrige, sí, y bueno, la época de esto es totalmente contemporánea. ¿De qué trato? Justo hasta esto es como difícil por lo contemporáneo que es explicar, pero bueno, voy a sentir muchas cosas y pues vamos viendo. No sé que también me haya entendido, pero bueno, creo que es como empieza con una crítica de la vida Godin. Esto se sitúa como en un trabajo gubernamental en el cual se hace el trámite para las IFES, para las CINES ahora, y empieza a hablar sobre lo infeliz que es pues trabajar ahí. que pase el tiempo y ya ni siquiera te das cuenta de todo lo que has dejado por eso, que ya ni siquiera eres feliz, que solamente estás gastando tu tiempo en eso, que ni siquiera te das cuenta que la vida se te va, que la vida es efímera. Porque estás haciendo algo que no te gusta, solo perder tiempo, que estás solamente esperando enfermarte. Y justo como ahí dice que estás trabajando tanto para poder jubilarte, para tener enero, para jubilarte y para poder gastarlo cuando ya estés viejo. ¿Por qué? Porque allá hay guarderías de ancianos, entonces no es así, pero es que estás así que te hace como wow, ¿no? No, es verdad. Y pues, ¿qué más? Este, pues nada, te hace pensar en el sistema en el que estamos metidos muchas personas del trabajar, ¿no? Cómo te hace infeliz y todo. Bueno, pues bueno, una de las cosas también con el que hace referente al cerdo con gastritis se refiere como al jefe que hay ahí, que pues es una persona corrupta, la escribe como gorda, muy asquerosa, pues tanto que llegó ahí sin un título, que está manejando eso, que también pues es acosador, todas esas cosas que tienen este personaje. Este, pues nada, te hace como esta reflexión y al final, pues ella dice dejar todo sin importar el sistema, sin importar nada y decidiendo qué hacer. El personaje principal, pues sería como ella hablando de todo esto. El tema más importante, creo que es el cómo nos enfrascamos. Así, ¿cómo nos enfrascamos en el sistema? En el sistema que no nos hace feliz, en que no podemos ver que la vida se nos pasa, en que no nos damos cuenta, como ya lo dije, que la vida es efímera. Creo que sería como el tema, el tema como para, como principal y para darnos cuenta. El conflicto sería justo eso, que no nos damos cuenta de ello, que seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en el mismo sistema. Y estoy diciendo mucho sistema, pero no sé, por ahí me mandó la lectura. Me gustó, creo que sí. Creo que muchos de estos textos me agradan mucho por este hecho, porque te ponen a cuestionar muchas cosas que al final de cuentas realmente ya sabemos, pero lo ignoramos y lo dejamos pasar. Y creo que más que nada estos textos te hacen sentir, si es eso, lo estás leyendo y te hacen como muchas reflexiones y tienen, está como, pues preguntas y todo, como cuestionarios y estas cositas. Entonces te hace como más sentido y reflexionar y pues me gustó mucho, en mi opinión, debería haber muchos más textos como estos y el tema es muy bueno, es muy bueno y pues ya, eso sería todo. Bye.